La Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Oficial Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, impactó al grupo delincuencial denominado Los Marcadores, el cual se dedicaba al hurto de las modalidades de cosquilleo y raponazo en el centro de Bogotá. Se hicieron efectivas cuatro órdenes de captura en contra de dos hombres y dos mujeres, quienes estarían vinculados en seis eventos delictivos, ocurridos en los barrios Voto Nacional y Santa Inés, de las localidades de Mártires y Santa Fe, respectivamente, donde inicialmente marcaban a sus víctimas y después las hurtaban. Un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de hurto calificado y agravado y concierto para elinquir. Un juez con función de control de garantías les impuso medidas de aseguramiento privativa de la libertad. La Fiscalía habla con resultados.